Vamos al contenedor con Cintia y además que viene con todo el club de fans. ¡Así es! ¡Bienvenido! ¡Esa mire nada más no llegó solita! ¡Claro que no! El club de fans de deporte está aquí. ¿Cómo se grita, chicos, en el juguetón? Y mi sobrino Santiago que desde cuando quiere venir a traer juguetes al juguetón también. Oye, estamos todos listos a traerlo. Oye, Cintia, ¿cuántos años, cuántos años ya has participado conmigo en el juguetón? Yo creo que ya ahora que repartamos juguetes el 6 de enero, si Dios quiere, va a ser el número 12, señor. ¿12? Sí. Oye, qué consentida te tenemos, de veras. Muy consentida. Y esa es la primera niña que pasa lista cuando busco ya a quienes van a jalar con nosotros y voluntarios. Antes de que yo llegue a la sede, Cintia, ella ya dijo, aquí estoy. Si no me invitan, me siento. Y soy la primera niña, pero niña buena. Ahí está. Pues bienvenida, mi niña. Qué gusto tenerte aquí. La primera niña, la primera niña. La segunda niña, la segunda niña.